La ciberseguridad es una necesidad, no es un extra como comentaba antes. Es un sector, como digo, en auge, es una oportunidad profesional. Sí que requiere de esfuerzo por saber, de entender y más la parte de ciberseguridad industrial, porque hay que saber de la parte de ciberseguridad tradicional, pero aplicado a ese conjunto de tecnología que nos podemos encontrar en planta. Entonces hay muchas casuísticas y la verdad que yo animo a todos que si piensan o que se quieren formar, pues bueno, lo hagan porque la verdad que tiene futuro. En FM Formación enseñamos fabricación mecánica y en nuestro podcast entrevistamos a personal del sector industrial con el objetivo de aprender y entretener. La máquina ya está lista, así que comenzamos. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de la Viruta. Hoy contamos con la compañía de Edorta. Hola, Edorta. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Mira, te voy a presentar un poquito para que la gente te conozca. Edorta Echave García es técnico superior en sistemas informáticos y telecomunicaciones y tiene un posgrado en diseño y seguridad de redes. ¿Estáis muy bien? Sí. Autor del blog Enredando con Redes, un espacio donde se aborda la problemática de la seguridad en entornos industriales. Profesor asociado de la Universidad de Mondragón con un curso online de ciberseguridad industrial y autor del curso avanzado de ciberseguridad industrial, que no sé si es en la Mondragón igual. Es el mismo sitio, ¿verdad? Es el mismo material. Es el mismo material. Es el mismo material. El curso está por ahí también para comprarlo. Efectivamente, esto es. Y miembro del equipo, para acabar, miembro del equipo de expertos del Centro de Ciberseguridad del País Vasco y un cargo que me parece muy vacilón y nos tengo que explicar, que trabaja actualmente como arquitecto de seguridad y CS en Security IT. Entonces, yo, para empezar, Edorta, mi primera pregunta sería ¿qué hacéis en Security IT? Muy bien, muy bien. Security IT se dice, ¿no? Security. Security IT. Security IT. Security IT. Es decir, lo único que hacemos es proporcionar servicios de ciberseguridad a las compañías. Lo único que, claro, el término ciberseguridad abarca muchos aspectos de proporcionar o desplegar todo ese conjunto de medidas, tanto técnico como aquellas que son más operativas, operativas para proteger los entornos industriales, donde podemos encontrar líneas de ensamblaje, maquinaria, infraestructuras de diferente índole. Todo depende de la actividad industrial que realice esa compañía, la cual puede pertenecer al sector de la automoción, fabricación de componentes, producción por mecanizado y así un senfín de casos que nos podamos encontrar. Entonces, yo estoy enfocado y trabajo en el Departamento de Ciberseguridad Industrial. Bueno, o sea que toda la empresa es de ciberseguridad y luego tenéis un apartado industrial. Cali, yo había visto, me ha gustado mucho que te decía que tenías un cargo muy molón, porque podría ser perfectamente un personaje de Matrix, arquitecto de seguridad ICS. Claro. ¿Qué hace un arquitecto de seguridad? Bueno, lo que trata de hacer es de desplegar, de proponer todo ese conjunto de medidas que debe de adoptar una compañía para poder proteger o reducir los riesgos tecnológicos dentro del ámbito de planta o del taller, que no van solamente en cuestiones meramente tecnológicas o técnicas de despegar cortafuegos que permitan o deniguen cierto tipo de comunicaciones. Por ejemplo, desde un servidor que necesita recoger datos de diferentes variables o quizás tengo que mandar alguna receta o algún programa a un PLC o a un controlador numérico. Sino también lo que debemos de contemplar son aspectos relativos, por ejemplo, a la gestión, a la definición de procedimientos, de procesos, de cómo la empresa se tiene que organizar, de que se empleen unos protocolos u otros que permitan ya de forma nativa cifrar el tráfico. Entonces, si ese tráfico se intercepta en la red, pues nadie pueda ver lo que se pueda mandar. Por ejemplo, hablamos de protocolos como OPC UA, pues un ejemplo, o Ethernet IP. Y todo ese conjunto de medidas que, como digo, van más allá que simplemente desplegar una solución en el puesto final, en una estación de ingeniería, en un equipo CAD CAM, que está dotado del software para diseñar esas piezas y que puede tener un sistema operativo de propósito general. El más común y el que no se conoce habitualmente, como pasa en muchos lugares, puede ser Windows, pero obviamente también tenemos otros sistemas operativos que están dentro de lo que conocemos como las tecnologías de operación. Con lo cual, no solamente, digo, es fijarnos en una serie de cosas que siempre se nos van los ojos o la cabeza a la tecnología, sino que obviamente las compañías deben de adoptar otro tipo de medidas y muchas veces cambiar la forma de trabajar internamente porque vienen trabajando y haciéndolo sin cuestionarse, que puede haber ciertos riesgos, que pueden complementar sus sistemas, que esos equipos no tienen o no disponen de una solución de seguridad, que si alguien introduce un dispositivo USB se analice su contenido y puedan infectar el equipo. Bueno, pues todo eso es lo que se trata de contemplar en este puesto y que nace de alguna manera, pues de trabajar en proyectos, acumular experiencia a lo largo de estos años y te permite tener una visión más amplia, conocer procesos industriales, la casuística de las actividades que pueda llevar una compañía, porque no es lo mismo fabricar componentes de la automoción para un fabricante, que igual utiliza o se basa en una estrategia Just-in-Time, Just-in-Sequence, que a lo mejor otra compañía que trabaja bajo pedido y sabe que cada 15 días tiene que suministrar una determinada cantidad de piezas. Si tiene un incidente y tiene que interrumpir sus operaciones hasta recuperar los equipos porque se ha infectado con un ransomware que le cifra el contenido de un... Espera, espera, ¿a qué te va a parar? ¿Con un qué? ¿Con un ransomware? Ransomware. ¿Eso qué es? ¿Es un ransomware? Un ransomware es un virus que lo que hace, un código malicioso, es cifrar el contenido de un equipo. Habitualmente lo podemos encontrar en un entorno de oficinas, pero es que también tenemos equipos PC o ordenadores en entornos de planta para ver órdenes de fabricación, también para estaciones de ingeniería, oficinas técnicas, maletas de programación con la cual programar PLCs, ¿de acuerdo? Entonces es susceptible de que si ese equipo se infecta y no tiene una herramienta tan sencilla que lo que se nos viene primero a la mente es que es un antivirus, obviamente estas soluciones han ido evolucionando y ya pues un antivirus al uso, pues podemos decir de que ya se utiliza, es decir, todo ese tipo de herramientas ya vienen con más funcionalidades, pues bien, tratamos de evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, yo supongo que a nivel vuestro interno no se llama antivirus, pero para... Si tú me pones algo en mi ordenador yo le llamo antivirus, ¿no? Aunque no lo sea ya, aunque sea otra cosa. No, en el fondo, la idea es esa, ¿no? Un cortafuegos, un para... Llámalo como quieras, una llave, no sé, pero entiendo que al final... Entonces, vamos a aterrizar todo lo que has dicho, que sinceramente yo me he perdido un poquito y yo creo que mis... Los oyentes igual también. Vamos a plantearlo de otra manera. Vamos a imaginar que yo tengo un taller mecánico con industria 4.0, porque entiendo que si no tienen una industria con 4.0, evidentemente en mi control numérico nadie va a entrar. Pongamos que yo tengo el torno, la fresa conectado a internet para detectar datos con un sistema MES, lo que haga falta. Todo conectado y tal. Y te llamo cuando ya tengo un problema, ¿no? Evidentemente no te voy a llamar antes, porque somos así, ¿no? Y te digo, esto se me ha ido al traste. ¿Qué hace Dortag? ¿Qué hace el arquitecto aquí? Bueno, en este caso no sería tanto una labor de un arquitecto, sino un poco de un analista o de un perito, porque digamos que ya ha sucedido este evento y lo que se trata de hacer es empezar a investigar a ver qué es lo que lo ha provocado. Es decir, si un acceso no autorizado, si se han conectado desde fuera, si lo han hecho desde un equipo de la organización o no. Entonces, ahí lo que hay que hacer es primero hacer una labor de investigación, hacer una labor de forense, ver los registros, los logs, ¿no? Hay equipos que pueden registrar lo que sucede. Por ejemplo, un equipo cortafuegos es un dispositivo que puede filtrar, puede permitir o denegar las comunicaciones entre equipos que están en una red o en redes diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro de una misma compañía. Pues bien, cuando un equipo se quiere comunicar con el otro, el cortafuego se da cuenta y lo registra. Pues bien, si yo veo que he tenido un problema, tengo que acudir a las diferentes herramientas, a los diferentes sistemas que registran su actividad y tratar de buscar o identificar, correlando de alguna manera, la hora, la acción, las consecuencias que hemos visto, para tratar así de hacerte una composición de lugar y poder determinar cuál ha sido el paciente cero o qué usuario ha hecho tal o cual cosa y que ha generado ese incidente. Sí que es cierto, sí que es cierto y seguimos siendo muy reactivos. Lo que hay que hacer de alguna manera es hacer el trabajo previo, es decir, prevenir, ¿no? Hay que actuar antes de que sucedan las cosas. Entonces, el otro caso. Yo digo, espérate, voy a llamar a la Edorta, que te conozco y yo sé que esto pasa. Entonces, ahí sí, ¿no? Ahí sí que vienes tú. Eso es. ¿Entiendo? Sí. Y lo que hacemos es, primero que todo, bueno, pues escuchar cuáles son las necesidades, ¿no? Obviamente, cada entorno, cada compañía es diferente, tiene diferente organización, puede llegar a tener distintos grados de madurez, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, por acotarlo un poco a la temática que nos aborda en los entornos industriales, lo que siempre solemos hacer es entender, como conmigo la compañía, a qué se dedica, cuál es el proceso de negocio, qué proveedores tienen, qué es lo que fabrica, ¿de acuerdo? Cuáles son sus clientes, qué compromisos tienen. Ah, entráis en profundidad antes de plantear nada. Efectivamente. Y sobre todo, también conocer los procesos industriales. ¿Por qué? Porque va a haber muchas casuísticas. Imagínate que, por ejemplo, estamos hablando de una planta solar fotovoltaica que genera electricidad, que es muy diferente a lo que puede ser una planta o un taller que fabrica piezas, ¿no? Siguiendo la misma línea para el sector de la automoción. Son entornos diferentes. O, por ejemplo, la industria alimenticia. Si se rompe la cadena de frío porque hay un ataque o un incidente de estas características. Entonces, lo más importante es estudiar el proceso. ¿Para qué? Porque eso nos puede condicionar. Es decir, si nosotros estamos en una empresa que tiene que suministrar de manera constante un producto, unas piezas, a un fabricante de automóviles donde sabemos que el stock o los bufers son muy pequeños, por lo tanto, si sucede un incidente, el tiempo de respuesta que tenemos es muy corto. Entonces, claro, igual tenemos que ser más exhaustivos en la forma o en las recomendaciones que le tenemos que proponer a nuestros clientes para que acometa. ¿De acuerdo? Entonces, primero estudiamos el entorno, la compañía, los procesos y luego a partir de eso, bueno, pues empezamos a ver cómo están organizados, si dependen de proveedores externos, si ya han implementado algún tipo de medidas a nivel organizativo, a nivel tecnológico, si ya disponen de soluciones de seguridad, ver con qué fabricantes trabajan, porque claro, no es lo mismo que trabajen con un fabricante, vamos a poner un nombre, Siemens, por ejemplo, o que trabajen con otro fabricante como puede ser Omron o Schneider, pues bueno, tendremos que delimitar cuáles son las posibles vulnerabilidades que le pueden afectar, porque si trabajan con Siemens y publican una vulnerabilidad muy grave de Omron, no les va a faltar, o sea, no les va a afectar, con lo cual, hacemos un análisis previo, lo conocemos como diagnóstico, y a partir de ahí, pues se observan desviaciones, planes de mejora, etcétera. eso se recoge y se establece un plan de acción, un plan de acción son un conjunto de proyectos que lo que pretenden hacer o persiguen es corregir todos esos problemas que nosotros hemos detectado, oye, los PLCs o las interfaces de los PLCs vía web no tienen contraseña, pues vaya, hay que ponerlo, oye, tengo los equipos de ingenieros que viajan constantemente, pues igual hay que filtrar, hay que cifrar el disco duro para que si se extravía en un aeropuerto, ahí tienen todos los proyectos, todas las recetas o desarrollos que pueden estar sujetos a propiedad intelectual y que si pierden el equipo alguien pudiera abrir el equipo y saber qué es lo que hace ese profesional y a partir de ahí cuando se establece ese plan de acción se observa qué es lo que hay que hacer y sobre todo es muy importante saber priorizar, pues claro, se pueden hacer muchas cosas, pero obviamente hay algunas cosas que llevándolas en un corto espacio de tiempo permiten reducir los riesgos de una manera más grande y obviamente también porque las empresas obviamente tienen partidas presupuestarias pero también no se puede acometer todo a la vez, hay que calendarizarlo, pero obviamente con un criterio y una vez que se llevan a cabo todo ese tipo de cuestiones lo que tenemos que hacer es también llevar a cabo una monitorización, se ofrece una serie de servicios adicionales ¿para qué? para observar posibles comportamientos que nos hagan ver que un equipo ha sido comprometido porque obviamente la seguridad al 100% no existe y el riesgo cero tampoco, entonces es muy importante que la compañía una vez que implementa que hace un esfuerzo muy grande y una inversión de tiempo, de recursos y de dinero, luego siga monitorizando, haga un seguimiento de alertas de esos logs que te salten en alguna pantalla y que un analista de seguridad pueda llegar a verlos y notificar al cliente oye, hemos visto de que hay una estación de ingeniería que de repente quiere navegar por internet pues una estación de ingeniería Apple no debería tener acceso a internet ¿qué es lo que ha pasado? Claro, supongo por lo que dices hay que estar siempre ahí controlando y mejorando porque supongo que esto debe ir tan rápido que si un año te duermes pues ya te has quedado atrás seguramente tienes que estar todo el día pendiente si eso es como dice todo el día y toda la noche toda la noche al final yo te voy a preguntar las máquinas claro esto es ciberseguridad o sea es vuestra empresa tiene muchos campos tú te dedicas a la parte industrial y en la parte industrial también hay muchos sectores entonces yo lo voy a acotar un poquito a lo que creo que son la mayoría de la gente que nos va a escuchar pensando en la maquinaria que nos llega a los talleres ya sea controles numéricos robots los SaaS ¿son seguros de base? ¿son máquinas seguras? bueno depende de cómo entendamos la seguridad aquí también me viene bien que hagas esa pregunta por diferenciar en castellano utilizamos el término seguridad para referirnos a todo sin embargo los ingleses se encargan muy bien de diferenciar entre lo que es el safety y el security entonces cuando muchas veces hablas con un ingeniero dices oye la máquina segura le digo si tiene que serlo porque si no no funciona le digo no 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 estamos hablando no estamos hablando de proteger a las personas de las máquinas sino justamente lo contrario proteger a las máquinas de las personas es difícil es difícil responder esa pregunta de una manera categórica porque al fin y al cabo el problema por un lado está en la tecnología es decir podemos tener desarrollos propietarios podemos tener fabricantes que utilizan software libre obviamente adaptado a este tipo de tareas en tiempo real a ver y por tanto pues lo que hoy puede ser seguro dentro de seis meses un año puede aparecer una vulnerabilidad que igual sea muy difícil corregirla incluso que no se pueda corregir y hay que implementar medidas compensatorias es decir yo no puedo atajarla de raíz pero puedo hacer algo que evite o que reduzca la posibilidad de que se explote esa vulnerabilidad y luego también hay un aspecto muy importante y es que para determinar si un equipo no tanto si es seguro pero si puede ser más o menos vulnerable es la manera en la que está implementado es decir tú puedes tener una máquina a la última con defensa o sea utilizando un criterio de seguridad por el diseño en el proyecto y en su diseño contemplarse un montón de medidas pero eso luego se implementa en una compañía que tiene una red que conocemos como plana de acuerdo todo está conectado a lo mismo todo se ve con todo cuando eso no debería no debería ser así entonces claro cómo de seguro puede ser una máquina pues depende primero cómo está construida cómo está siendo diseñada y sobre todo cómo está siendo explotada porque ya te digo si tú a mí me fabricas una máquina y yo tengo toda mi compañía mi planta mi taller vanga por hombro con equipos que enchufas y puedes ver todas las fresas los tornos o las mantenadoras que tengo yo allí pues obviamente ese equipo más tarde o más temprano pues puede estar en riesgo ¿no? bueno por los mismos trabajadores incluso ¿no? que a lo mejor ven información que no deberían ya sí o simplemente que no son conscientes de los riesgos que puede que puede haber y bueno oye que tengo aquí un fichero que te voy a pasar las fotos o unas películas o lo que sea y utiliza un dispositivo USB USB de casa y bueno y sin querer ¿de acuerdo? simplemente es un exceso de confianza o una inteligencia pues a lo mejor puede infectar un equipo sin saberlo entonces claro ¿cómo se mejora eso? a nivel de seguridad de ciberseguridad ¿tenéis algún plan para mejorar el uso que se le da a las personas? es un problema ¿no? sí sí sin duda yo creo que ahí el el principal trabajo que hay que hacer el principal esfuerzo es concienciar y también formar a la gente ¿por qué? porque obviamente ya en el ámbito de las tecnologías de información se lleva trabajando mucho tiempo en la forma bueno ha habido incidentes en el sector bancario es filtración de información se han publicado datos de compañías correos electrónicos pero claro tú cuando hablas con una persona de mantenimiento o ingeniería que está muy especializado por ejemplo en programar robots autómatas en puestas en marcha en sistemas safety o lo que sea pues claro él sabe mucho de eso de hidráulica de neumática o lo que sea pero digamos que no tanto o no se es consciente de esos riesgos que puede tener la tecnología en un momento dado tanto de la propia empresa como desde fuera porque es muy importante controlar o protegerse o desplegar las medidas y protegerse uno mismo pero también de aquellos que trabajan para nosotros que colaboran con nosotros porque todos sabemos que en este tipo de entornos obviamente el grado de especialización es muy alto y hay que contratar los servicios de soporte o mantenimiento a empresas que han desarrollado una determinada tecnología ¿de acuerdo? es decir un manipulador que yo le pongo a un robot o que yo quiero hacer una integración de varios robots bueno todo lo que tenga que ver son equipos de otras empresas que yo desconozco por completo primero si están actualizados si están protegidos si ha habido un uso responsable de ese portátil o esa maleta de programación pero que sin embargo se tiene que conectar a mis redes a la red de planta para que esa persona haga su trabajo porque luego también dices bueno pues ponle tu portátil ya pero no nos tenemos que olvidar que el software de programación de los diferentes fabricantes es software propietario hay que pagar una serie de licencias por su uso y eso tiene un impacto un coste económico y al final lo que contratan las compañías es un servicio entonces todo ese tipo de cuestiones pues hay que hay que valorarlas hay que tenerlas en cuenta y eso hay que hacérselo saber a este tipo de perfiles de profesionales que no lo tienen tan interiorizado piensa todavía en la mente bueno quién va a tener interés en infectarme o acceder a mi maleta de promoción o mi portátil parece que esto de la seguridad muchas veces no va contigo un grosor un grosor hay que no hay que no hay que pensar que a mí no me va a tocar porque yo suelo poner un ejemplo a mis alumnos ha habido grandes compañías grandes multinacionales que se han visto bueno en los medios de comunicación afectadas por un incidente que a lo mejor ha afectado a su sistema MES de calidad han tenido que interrumpir las operaciones y eso ha tenido un coste económico podemos hablar de compañías como Norsk Hydro uno de los mayores fabricantes de aluminio del mundo Picanol Toyota Bristol fabricante Airbus y también en el sector petroquímico Colonial Pipeline en Estados Unidos sector aguas también entonces yo les hago mi pregunta fijaros si estas compañías con el presupuesto con los recursos que tienen que tener se han visto en este tipo de incidentes pensar que es lo que no le puede ocurrir a una pequeña y mediana empresa a un proveedor a una ingeniería a un integrador que trabaja para ellos le puede pasar exactamente lo mismo pues supongo que también esta gente tendrá un plan de acción para cuando esto pase al igual también ya es prevenir el que haremos si pasa ¿no? a lo mejor efectivamente eso ya entraría dentro de algo que conocemos de planes de continuidad de negocio es decir al fin y al cabo las tecnologías en el mundo de la informática para aquellos que nos oyen las tecnologías de información ya lo que nos permiten de alguna manera es tratar manipular gestionar la información de una manera mucho más rápida más ordenada y de una manera más precisa de que lo haríamos de manera manual hablamos de bases de datos hablamos de hojas de cálculo documentos Word ficheros pero claro las tecnologías de operación son aquellas en las que se sustenta de alguna manera la actividad de negocio de una compañía fábrica tornillos fábrica envases de plástico productos químicos o lo que sea y factura por ello gana dinero entonces ¿qué es lo que ocurre? estas compañías también deben tener planes de continuidad de negocio de qué es lo que le pasaría si lo que se ve afectado no es el equipo o un servidor donde se almacena la contabilidad de una compañía sino que lo que se compromete es un servidor que almacena los pares de apriete de una serie de atornillados o las fórmulas o las recetas para fabricar un producto químico X tenemos copias de respaldo de los programas de los PLCs sabemos ¿sabemos dónde están los proyectos? ¿sabemos dónde tenemos los diseños en una estación CAD CAM? ¿tenemos copias de respaldo para recuperarlo en el menor tiempo posible? bueno este tipo de cuestiones ¿cuánto vamos a tardar? efectivamente ¿puedes calcular hasta qué te va a costar recuperarlo todo? o sea puedes decir mira en recuperarlo todo guardándolo bien tardamos un día porque depende de la que te líen por mucho que lo tengas bien guardado hay que volverlo a poner claro y eso claro de empresas grandes deben ser millones sí al final cada compañía lo que tiene que hacer es decir bueno si yo tengo un incidente ¿qué impacto me ocasiona? pero no solamente qué impacto me ocasiona sino también cuánto tiempo voy a tardar yo en recuperarme porque claro muchas veces vemos las noticias y vemos que una compañía bueno pues ha tenido que interrumpir superaciones y eso le ha supuesto unas pérdidas de 5 millones de euros por poner una cifra pero claro el tema no es que tú hayas perdido sino todo el tiempo que tú necesitas para recuperar primero la actividad y recuperarte de ese parón es decir si yo tengo una una fábrica de vehículos por ejemplo claro yo tengo un incidente yo no fabrico vehículos pero eso también supone un impacto porque me pueden penalizar porque no lo he suministrado en tiempo y forma yo tengo una serie de transportistas que me llevan los vehículos y que eso tiene un coste ¿de acuerdo? y yo no estoy sacando adelante mis vehículos entonces tengo que ver sobre todo en estos planes de continuidad de negocio primero el impacto que tiene por organización y luego cuánto tiempo tardo pero también evaluar cuántos datos puedo llegar a perder es decir yo obviamente las copias de seguridad se hacen cada X cantidad de tiempo imagínate que se hacen todos los días a las 12 de la noche entonces ¿qué es lo que ocurre? si yo hago una copia a las 12 de la noche y tengo un incidente a las 12 del mediodía probablemente he perdido datos de un día de producción pero claro yo no puedo enviar ese producto sin haberle hecho unos controles de calidad y tener una trazabilidad de ese producto imagínate una pieza me da igual lo que sea entonces todo eso son cuestiones que se deben de tener en cuenta cuánto tiempo de datos pierdo cuánto tiempo tardo en recuperarme y cuánto tiempo me va a llevar también el proceso de recuperación que eso también cuenta vi que diferenciabas entre seguridad informática y seguridad de la información que más o menos hemos hablado de las dos pero no sé para hacer un pequeño desglose de qué diferencia bueno cuando hablamos de seguridad informática nos referimos a cuestiones más técnicas es decir a las herramientas que nos permiten bueno proteger de alguna manera la información lo que hablamos al principio ese software antivirus protección de de los de los PCs esos equipos cortafuegos que nos van a permitir filtrar las comunicaciones y permitir o denegar que un equipo se comunique con otro o permitir aquello que sea estrictamente necesario la navegación por internet todo ese tipo de cuestiones sin embargo cuando hablamos de proteger la información lo que estamos haciendo es los datos de la compañía es decir que un ingeniero pues a lo mejor no pueda ver los datos de facturación o de contabilidad ni tampoco una persona de recursos humanos que vea por ejemplo que tenga acceso a la información técnica que sí necesita el personal de mantenimiento o que a lo mejor haya un departamento de control de calidad que al final bueno puede tener que hacer una serie de mediciones y que no tenga por qué verlo cualquier otro usuario que a lo mejor de manera accidental pueda hacer una modificación sobre esos datos o por ejemplo si tienen documentación o información sujeta a propiedad intelectual o desarrollos o patentes que puedan tener las compañías pues bien establecer todo ese conjunto de mecanismos de que alguien no tenga que hacer algo que no le corresponda principalmente entonces una cosa son las soluciones o las herramientas que nosotros empleamos para controlar los accesos y luego también la propia información de la compañía cómo se custodia y cómo se mantiene a salvo para que nadie pueda acceder a ella y el que tenga que acceder es porque realmente lo necesita obviamente cuando hablamos de información podemos hablar de muchas cosas ya claro puede ser pero bueno un poco por acotarlo a la parte de más industrial pues vamos a hablar como digo de recetas de desarrollos de bueno temas relativos al control de la calidad patentes etcétera claro supongo que estas cosas también de seguridad cuanto más seguridad también y cómo decirlo igual internamente hay que asegurarse muy bien de que pueda llegar a cierta información la persona que lo necesita que no estés todo el día pidiendo permisos debe ser un tema también controlar todo eso o sea que no sea que la seguridad no empeore el funcionamiento del trabajo correcto es una cuestión de equilibrio es decir al cabo la seguridad también tiene un carácter restrictivo te impide te pone barreras con un motivo con una razón pero obviamente hay que buscar un balance es decir yo a lo mejor a un proyecto de un PLC le puedo poner un usuario y una contraseña ¿de acuerdo? para que dependiendo de qué usuario y contraseña yo cuando abra ese proyecto podré modificar la programación del PLC o no y poner a su vez otras contraseñas para evitar la lectura la escritura o evitar que me lo copien otro lado pero ¿qué es lo que pasa? todos esos controles lo que no puede ocurrir es que si a mí se me rompe un PLC tengo que sustituirlo otro a las 3 de la mañana no me sepa cuál de todas las contraseñas en lugar de recuperarlo en 3 horas pase día y medio entonces por eso decía que también es muy importante decir vale yo voy a poner contraseñas para evitar un control de acceso y que solamente el jefe de equipo de mantenimiento pueda hacer ciertas labores perfecto pero voy a escribir un procedimiento de que si es necesario recuperar un PLC que fulanito de tal tiene la capacidad los conocimientos y la contraseña para poder hacerlo entonces claro hay un problema se puede resolver sí pero estableciendo un conducto una manera de trabajar por eso es muy importante las cuestiones relativas a la gestión de la de la ciberseguridad industrial que es complejo es un tema que atacarlo por todas las bandas y que todo funcione perfectamente bueno por eso dices que al final no es 100% seguro nunca bueno decías que es el concepto no sé si lo digo bien cero trust cero trust sí sí cero trust bueno el concepto cero trust lo que nos viene a decir es que no no confiemos plenamente en cualquier tipo de de situación por ejemplo nosotros adquirimos un producto de un fabricante líder en el mercado bueno pues no confiemos de que ese equipo en algún momento pues se puede reportar una vulnerabilidad y pueda ser vulnerable y alguien pues de una manera más fácil o más compleja pudiese acceder a él y cambiar su su parametrización o su configuración por ejemplo una ingeniería que viene a nuestras instalaciones a hacer una puesta en marcha bueno pues no nos confiemos de que a lo mejor puede puede cometerse un error el error humano siempre va a estar ahí y que haga una acción que a lo mejor pues haga interrumpir el funcionamiento de la de la máquina o que quizás no nos confiemos que ese PC que trae nuestro proveedor de confianza nuestro integrador se tenga que conectar a nuestras redes y pensemos de que ese equipo ha sido utilizado de manera responsable siempre se ha conectado a redes wifi que nosotros somos conocemos de la compañía que ni por asomo se ha conectado a redes de aeropuertos de hoteles o puntos de acceso públicos que no pensemos tampoco demos por hecho de que tienen usuarios con permisos restringidos y no lo hagan con administrador no demos por hecho tampoco que porque todos los equipos de nuestra organización nunca pueden ser objeto de un intento de intrusión de un escaneo en una red de una modificación autorizada lo que pretende decir de alguna manera decir bueno establece una serie de criterios de premisas y de enfoques para que siempre estemos alerta nunca nos confiemos y así como decía no sé qué autor solo se salva del peligro quien vigila incluso cuando está seguro entonces siempre al estar atento ojo a vizor no nos confiemos mantengámonos alerta y no demos por hecho que nunca nos puede pasar nada a partir de ahí hay documentos y recomendaciones que se dirigen a equipos finales a comunicaciones y bueno y a partir de ahí se establecen una serie más o menos técnicas y procedimentales para poner en práctica todo esto eso es lo que nos viene a es como dicho de otra manera no caer en el riesgo de autoridad no pensar que porque alguien que te venga de una marca famosa tiene por qué ser seguro lo que te está no fiarte vamos estar siempre al loro o por ejemplo un trabajador un trabajador descontento que a lo mejor pues te sustrae o se copia de manera no autorizada pues a lo mejor planos desarrollo esquemas eléctricos etcétera y a lo mejor pues lo lleva a la competencia bueno pues entonces habrá que establecer ese conjunto de mecanismos aunque estemos hablando de planos eléctricos o de desarrollos o de proyectos de sistemas de control pues dices ¿quién me lo va a llevar? ¿quién va a tener interés? pues no vamos a poner todo ese tipo de mecanismos y ejercer un control sobre ello ¿dónde ves más más errores en las empresas? ¿en qué la cagan más? ¿en qué? ¿en qué la cagan más? ¿dicho final? ¿cagan más? bueno bueno yo creo que muchas veces se ve en no ver la importancia que tiene la ciberseguridad o quizás verlo como un extra es decir muchas veces tú lo decías al principio hasta que no me pasa igual no reacción pero muchas veces es difícil de que vean la seguridad ¿por qué? porque dice oye yo he ganado un proyecto he ganado un cliente me voy a gastar 3 millones de euros en una máquina y he ganado un contrato a 15 años entonces yo sé que una vez que yo termine el periodo de amortización de la máquina voy a empezar a ganar dinero ¿no? el retorno de la inversión pero claro cuando uno le propone ciertas soluciones ciertas medidas yo es lo que le digo a mis clientes no vas a producir más no vas a producir mejor lo que vas a hacer es reducir la posibilidad de que dejes de hacerlo eso es lo que vamos a perseguir entonces cuesta ver un poco los beneficios que aporta la además vendes que no pase nada lo que me estás vendiendo es te estoy vendiendo que no pase nada con lo que de aquí 5 años pensaré pues si no ha pasado nada en el fondo claro es como el que va al médico a hacerse una revisión que espera que le digan no ha pasado nada pero entonces no han hecho nada es un poco difícil en realidad vender esto ¿no? sí por lo menos que la gente lo interiorice sobre todo aquellas personas que que tienen una orientación o una visión más de números más de negocio que tienen la capacidad de aprobar ciertas partidas presupuestarias a otros departamentos para que lleven a cabo todo este tipo de labores cuesta verlo ¿no? pero entonces yo es mucho lo que digo no vas a producir más no vas a producir mejor pero vas a reducir la posibilidad de que dejes de hacerlo ¿por qué? porque si tú pones en marcha como te decías herramientas soluciones dentro de una estrategia de transformación digital o de industria 4.0 vas a meter más software vas a meter más acceso vas a conectar los equipos en tu red el grado de exposición de todos tus elementos va a ir creciendo de manera de manera progresiva tus equipos y ahí creo que es una de las frases principales están más expuestos para lo bueno y para lo malo entonces hay que hacerlo y hay que implementar ese conjunto de soluciones ¿para qué? para evitar de que te pueda ocurrir puede suceder que no te ocurra nada bueno has tenido suerte pero puede ocurrir que no porque nosotros dependemos de la tecnología y la tecnología tiene un riesgo desde el teléfono móvil que tenemos en nuestros bolsillos a a un ordenador a un PLC o cualquier otro un controlador numérico o una maquinaria lo que lo que sea en el momento que nosotros tenemos lógica programable que es configurable parametricizable y que tiene como digo una lógica una lógica de control que tengamos un firmware un sistema operativo o algo puede dar lugar a que en algún momento por diseño por puesta en marcha por configuración por lo que sea no haya una pequeña brecha y por lo tanto bueno pues algo no puede aprovechar ¿puedo ocurrir? ¿va a ocurrir siempre? pues no lo sabemos pero obviamente si tomamos medidas de manera preventiva las posibilidades de que cualquiera tenga éxito pues van a ser mucho 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 menores y la verdad que es que es relativamente relativamente sencillo poder hacer un cambio quizás no va a ser un una acción buscando un objetivo concreto ¿no? que un equipo se comporte de una manera o de otra pero si tú coges y un contacto normalmente abierto lo sustituyes por uno cerrado o eliminas una suma o una resta que tiene que hacer en este caso el automata o por ejemplo un fichero que determine los movimientos que tiene que hacer un cabezal o una broca dentro de una máquina y cambias un parámetro que entonces es un fichero de texto voy a fastidiar algo no sé lo que va a ocurrir pero va a suceder debe ser bueno supongo que debe estar en auge debe ser algo que debéis estar creciendo ¿no? entiendo tu empresa debéis ser cada día más trabajos estoy seguro sí sí afortunadamente sí sí de hecho tenemos bueno estamos incorporando gente al equipo no solamente en el departamento que estoy yo de Cibersión Industrial sino también en otros departamentos de la compañía porque nosotros tenemos dos sedes una en Vitoria y otra en Madrid pero también nos encontramos muchas veces con la dificultad de encontrar perfiles eso también es otra es decir bueno eso le pasa a cualquiera pero nos encontramos nos encontramos con problemas de bueno pues de encontrar perfiles entonces muchas veces lo que hacemos es colaborar con centros de formación profesional que vengan a hacer las prácticas y una vez que hacen las prácticas con nosotros pues le damos la posibilidad que se queden y así ha sido como va escogiendo gente así efectivamente invertir en formación en capacitación sin duda está todo el mundo igual creo yo en este aspecto cualquier cosa técnica es un drama oye hablamos de que tienes un curso a la venta y en la Mondragón cuéntanos que podemos ver en este curso y el contenido lo que tienes son diferentes módulos diferentes módulos uno de ellos es introducción a la diversión industrial para poner un poco conceptos ideas definiciones esa cota cero para que todos entendamos lo mismo luego hay un segundo módulo de equipos y dispositivos es decir claro yo no puedo establecer estrategias de protección si no sé lo que me voy a encontrar si no sé de qué se encarga un automata un HMI un controlador numérico una máquina herramienta un robot entonces lo que trata de hacer es explicar todos los dispositivos que hay una vez que yo sé los dispositivos vamos a hablar de las comunicaciones de los buses de campo de la implementación de esa industria 4.0 de recolectar datos para mejorar los procesos el consumo energético entre otras muchas cosas una vez que tengo los equipos las comunicaciones vamos a hablar del modelo de referencia no cada uno o sea un PLC a priori no habla con un RP ¿no? es decir ¿qué modelo hay? pues hay una una pirámide de automatización industrial hay un estándar como es ISA95 que lo regula y una a partir de ahí una vez que hay definido todo eso se habla de las vulnerabilidades los vectores de ataque y las amenazas una vez que ya sitúes o los posibles problemas yo voy a decir ¿cuál es el modelo de defensa? pues hablamos del concepto de defensa en profundidad un modelo definido por capas acompañado y reforzado por ese cero trust que hablábamos y luego ya hablamos de las medidas de seguridad tanto a nivel de infraestructura de las comunicaciones de los elementos a nivel de red y luego ya por último la seguridad en los equipos finales y la metodología es sí un poco explicar conceptos teóricos oye pues hay que cómo funciona un sensor un actuador los sistemas de seguridad que puedan disponer una máquina etcétera luego hay también una serie de actividades es decir se propone un escenario y se deja que el alumno o el estudiante plante la solución pero luego acto seguido se proporciona esa solución porque obviamente quien quiere aprender pero muchas veces utiliza un enfoque que no es el más adecuado o que es adecuado pero se puede mejorar un poquito más ¿cuántas horas tiene el curso? bueno las horas aproximadamente de dedicación puede rondar entre las 25 y las 30 porque además lo que hay es un gracias bueno al apoyo incondicional y estoy muy agradecido es poco esta idea lo propuse a fabricantes y por ejemplo como Fortinet que fabrica soluciones de seguridad de red al propio Siemens a otro fabricante que se llama Nozomi Networks que hacen herramientas de monitorización y luego también a Kaspersky pues me apoyaron me facilitaron mucho la tarea me cedieron licencias y equipamiento para que yo pudiese hacer los vídeos y de esa manera acercar todas esas soluciones que son comerciales que tienen un coste muy elevado tratar de acercarlo a las personas que obviamente no tienen acceso pero poderles enseñar qué es lo que se implementa en la realidad porque el enfoque que siempre me gusta es poner ejemplos desde la experiencia porque al fin y al cabo el PowerPoint lo defiende todo entonces poner ejemplos y decir mira esto es lo que se monta aquí tienes un firewall de próxima generación pero sin embargo tienes un cortafuegos también del fabricante Siemens que no solamente fabrica PLCs pero si quieres monitorizar la seguridad hay una sonda del fabricante Nozomi Networks pero mira también si quieres proteger un equipo como una estación de ingeniería una estación de diseño CAD CAM oye pues tienes aquí tienes la solución de Kaspersky y así tú tienes el ejemplo y cuando te incorpores vas a tener el criterio para poder valorar otro tipo de soluciones que no son las que yo te he dispuesto porque es un enfoque didáctico es un enfoque realista y para nada lo que pretende lo que busque es un enfoque comercial de que se quiera efectuar una venta determinada no es tratar de mostrar de acercar a las personas qué es lo que se monta en la realidad que no se monta algo de software libre una aplicación que te descanso en internet no no hay soluciones concretas entonces en ese sentido estas fabricantes como digo Fortinet Siemens Kaspersky y Nozomi Networks pues la verdad que me facilitaron mucho la tarea y también gracias a ellos es el éxito que está teniendo que la gente se está apuntando en un dragón hay gente que está adquiriendo también mi curso con el centro de FP de aquí de Vitoria Equivide también hemos puesto en marcha nuevos modelos y nuevos cursos de capacitación profesional basados en este material y la verdad que estoy muy orgulloso porque ha tenido muy buena muy buena acogida y eso es un poco lo que se puede ver en cada uno de los formatos la Universidad de Mondragón sí que lo hemos enriquecido con sus plataformas con una serie de ejercicios y laboratorios que estamos haciendo y por el otro lado bueno pues el mío con el contenido que acabo que acabo de contaros y como ya lo digo ah y sobre todo también una cosa evaluaciones hay que hay que responder ¿por qué? porque si no se se contestan adecuadamente una serie de preguntas y cuestiones pues no se habilita el siguiente contenido y no se y no se sorpresa entonces lo planteas lo planteas que tú vas controlando el tiempo de los alumnos correcto tú vas controlando como o sea tú estás ahí del tutor del curso efectivamente yo me la plataforma entonces yo veo las personas pues cuánto tiempo cuánto tiempo dedican les mando un correito oye he visto que llevas 15 días que no has entrado o lo que sea tienes algún problema tienes alguna cuestión me pueden escribir y yo les y yo les respondo pero sí que me gusta porque bueno si es una plataforma online y dices paso el vídeo y ya está no no tienes que responder las preguntas ¿Lightroom o algo así? ¿Cuál? ¿Qué usas? ¿Lightroom o algo así gratuito de Google o tienes alguna plataforma? Es una plataforma una plataforma comercial que adquiere diferentes planes y de esa manera pues bueno la serie de recursos y de herramientas para controlar un poco la evolución y luego cuando se finaliza pues emite pues un certificado de haberlo terminado satisfactoriamente porque yo puedo ver obviamente cuál ha sido el porcentaje de la la dedicación entonces yo tengo una evidencia para decir oye pues esta persona la he dedicado 25-30 horas a responder adecuadamente todos los todos los tres las evaluaciones con lo cual hay una evidencia y un registro de que esa persona lo ha hecho adecuadamente y luego trabajo con la universidad tiene la suya propia y bueno tenemos otro tipo de acuerdo que bueno oye pues que súper interesante yo creo que más de uno se va a apuntar después de escucharte yo quería ojalá seguro yo mira para ir acabando si te parece vamos con las dos preguntillas finales bueno no sé si te has quedado con ganas de explicarnos alguna cosita de ciberseguridad porque me voy a cambiar de tema por completo ah bueno sí bueno simplemente que bueno que es una que es una oportunidad para muchos profesionales porque obviamente la ciberseguridad es una necesidad no es un extra como comentaba como comentaba antes es un sector como digo en auge es una oportunidad profesional sí que requiere de esfuerzo por saber de entender y más la parte de ciberseguridad industrial porque hay que saber de la parte de ciberseguridad tradicional pero aplicado a ese conjunto de tecnología que nos podemos encontrar en planta entonces hay muchas casuísticas y la verdad que yo animo a todos que si piensan o que se quieren formar pues bueno lo hagan porque la verdad que tiene futuro y que bueno pues que sin duda trabajo no les va no les va a faltar seguro así que que se animen que le recibiremos con los brazos abiertos seguro sí sí pues mira para ir acabando dos preguntas que le hago a todo el mundo la primera sería que nos recomiendes un libro una serie un documental algo algo para hacer cuando acabe este vídeo bueno pues la verdad yo en este tipo de cosas como en mi día a día estoy constantemente con tecnología a mí un aspecto que me gusta siempre destacar es que también tengamos el momento de evadirnos de la tecnología y también tratemos de explorar el lado más humano que nos caracteriza yo hace muchos años leí un libro que me regaló mi padre que era Viven la historia que encima ahora está muy en boga porque bueno se va a sacar una película y fue un accidente que ocurrió en los años 70 que caía en la cordillera de los Andes un equipo de rugby de un colegio de Uruguay de Montevideo que se accidentaron pasaron una serie de días y tuvieron que salir por sus propios medios de allí porque las tareas de rescate finalizaron y bueno y debido a la falta de alimentos pues tuvieron que alimentarse de otras personas fallecidas entonces a mí siempre lo he tenido como ejemplo porque me parece una una historia un suceso que pone en evidencia la fortaleza del ser humano de cómo las capacidades cómo uno se tiene que enfrentar y yo creo que eso es muy importante es decir debemos progresar en nuestro trabajo pero también hacerlo en nuestra vida en nuestra vida privada el saber desconectar en hacer otras cosas que nos llenen lo vamos a dejar aquí si te parece muy bien que llevamos aquí una hora charlando y nada muchísimas gracias por haber venido al Nicón de la Viruta oye gracias a vosotros a ti por hacerme partícipe por esta invitación ha sido un placer el poder estar aquí poder acercaros diferentes puntos de vista hablar esto de la ciberseguridad industrial de qué consiste qué es lo que hacemos las empresas que nos dedicamos a esto dónde buscar el tener esa formación para aquellas personas que se puedan plantear o quieren saber un poquito más de esto y como digo para mí ha sido un placer y cuando quieras bueno pues tienes mi contacto y para lo que necesitéis o cualquier pregunta que pueda surgir de los oyentes pues encantado de poderla responder pues muchas gracias y a todos los que habéis llegado hasta aquí por favor compartidlo si os ha gustado si os ha gustado con lo que compartidlo con vuestros amigos con vuestras redes sociales que nos ayudaréis a llegar a más gente y nada nos vemos en el próximo capítulo del Rincón de la Piruta hasta luego adiós adiós